La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si tú supieras que me ha donado lo que yo sufro Si tú supieras de mis ensueños, de mi pasión De estos cariños jamás gustados, estos amores Ablandaría con su tenencia tu corazón Tú bien comprendas que te amo tanto cual nadie nunca De que esta vida podrá quererte mejor que yo Y en estas quejas de la guitarra con toda el alma Te digo niña que lo caigo y se pisa y con A muchos tiempos que te quería Desde que te he visto enfermo estoy Me aprisionaste con tus hechizos Y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy Y desde entonces sumiso y ciego Tu esclavo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!